... Buenas amigos, bienvenidos a una nueva edición... ...de nuestro magazín de salud, Más Salud... ...en el que repasamos en el momento de temas... ...que esperamos que sean de su interés... ...siempre tratándolos de una forma cercana... ...pero también rigurosa... ...hoy hemos preparado un programa... ...que consideramos que va a ser muy interesante... ...en primer lugar vamos a hablar sobre la actualidad... ...de los resfriados y la gripe... ...vamos a intentar diferenciar los síntomas... ...y cómo se tratan ambas enfermedades... ...posteriormente seguiremos con... ...la problemática de las piedras en la vesícula... ...la litiasis biliar... ...veremos cómo se forman... ...y también cómo se pueden tratar... ...seguiremos con una de nuestras secciones favoritas... ...la del testimonio de los pacientes y las asociaciones... ...hoy vamos a hablar de las fisuras labiopalatinas... ...de la problemática que hay alrededor de este tipo de enfermedad... ...y finalmente acabaremos con un tema interesantísimo... ...lo que se llama el ganglio centinela... ...¿qué es eso del ganglio centinela... ...y para qué se utiliza... ...esperamos que este programa sea de su interés... ...así que sin más... ...vamos a la actualidad... ...a lo que está ocurriendo ahora en Málaga... ...con el frío, con las temperaturas tan bajas... ...ha empezado a haber cada vez... ...más casos tanto de gripe como de catarros... ...son dos enfermedades radicalmente diferentes... ...aunque se parecen en una cosa... ...los dos son producidas por un virus... ...virus diferentes pero por un virus... ...y eso le hace mantener también la misma semejanza... ...no son enfermedades que se traten con antibióticos... ...hay que tratar los síntomas que dan los procesos virales... ...por tanto los antibióticos como ustedes bien saben... ...se utilizan para atajar las enfermedades... ...producidas por bacterias... ...y tanto los catarros habitualmente comunes... ...como la gripe son producidas por virus... ...por tanto nunca necesitaremos... ...antibióticos para su tratamiento... ...a no ser que haya complicaciones postreras... ...¿qué es el catarro?... ...el catarro es una enfermedad vírica... ...que donde la persona tiene normalmente febrícula... ...tiene algunos grados, no llega a tener fiebre... ...donde no tiene una postración generalizada... ...sino que tiene sintomatología concreta... ...dolos de garganta, congestión nasal... ...donde los síntomas no son muy abigarrados... ...pero a uno le molestan... ...habitualmente son síntomas respiratorios... ...¿cómo hay que tratarse?... ...hay que tratarse con antitérmicos... ...para esa febrícula que a uno le da... ...y esa molestia que le puede dar la garganta... ...como puede ser el paracetamol... ...o el nolotin... ...y a veces necesitaremos también la concurrencia... ...de los antiinflamatorios... ...es un proceso leve... ...que en pocos días se resuelve... ...la gripe como decíamos también es una enfermedad... ...donde el responsable es un virus... ...¿y qué ocurre con la gripe?... ...pasa todo lo contrario que con los catarros... ...hay una postración generalizada... ...uno le duele todo el cuerpo... ...de ahí se dice el trancazo... ...es como un dolor... ...sobre todo la espalda... ...donde tiene fiebre por encima de 38 grados... ...y donde no tiene tanto sintomatología... ...respiratoria de congestión y eso... ...como ocurre en los catarros... ...también se trata de igual manera... ...antitérmicos... ...estar bien hidratado... ...y alguna vez se necesitan antiinflamatorios... ...y reposo en casa... ...cuando uno tiene gripe no tiene que intentar evitar... ...ir al trabajo a donde... ...hay más personas y se lo podemos contagiar... ...ni asistir a sitios donde haya muchas personas... ...como puede ser... ...el transporte público o un centro comercial... ...¿cuáles son las medidas efectivas... ...para que no se transmita la gripe?... ...inicialmente ya hablamos de la vacuna de la gripe... ...que ya... ...ahora no hay que vacunar... ...ya hemos pasado de la vacuna a la gripe... ...pero tenemos que intentar de alguna manera... ...lavarnos... ...con mucha frecuencia las manos... ...para no transmitir el virus... ...y luego siempre que estornudemos y tosamos... ...ponerle un pañuelo de papel en la boca... ...para luego tirarlo... ...así que catarro y gripe son dos enfermedades... ...que se deben a virus... ...que no necesitan antibióticos... ...que habitualmente son benignas... ...solo necesitamos... ...tratamiento para los síntomas... ...y que habitualmente no necesita... ...ni el diagnóstico del médico... ...pero si necesitarán alguna vez... ...la concurrencia... ...para afirmar, reafirmar su diagnóstico... ...pueda acudir a su médico de familia... ...no tiene ningún caso que... ...asistir a las urgencias hospitalarias... ...a no ser que sean... ...personas que tengan... ...otro tipo de enfermedades... ...comorbilidades... ...y por tanto hay que estar encima de ellas... ...por tanto... ...nuestro tema de actualidad hoy ha sido... ...la gripe y el catarro. ¡Gracias! 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 Afecta a muchas personas de la población, como es la litiasis biliar, las conocidas piedras de la vesícula. Para ello, contamos con la ayuda inestimable del doctor César Ramírez. Bienvenido, doctor Ramírez. Hola, buenos días, José Antonio. Que es el jefe de servicio de cirugía de Hospital Quirón Salud en Málaga. Y con él vamos a hacer un repaso extenso de lo que significa el tema de la litiasis biliar. ¿Las piedras de la vesícula son muy frecuentes, doctor Ramírez? Un padecimiento muy frecuente. Afecta al 20-25% de la población a lo largo de su vida. Es decir, hay muchísima gente que la tiene. Lo que pasa es que tenemos la suerte, entre comillas, de que toda la gente que tiene piedras de la vesícula, solo un pequeño porcentaje, no más de un 10-12%, manifiestan síntomas a lo largo de la vida o se les encuentran las piedras de la vesícula a lo largo de la vida con algún estudio radiológico. Sí, de forma ocasional uno puede ir a hacerse una ecografía de otra cosa y encontrar que tiene las piedras de la vesícula. Efectivamente. Muchos pacientes nos preguntan, y no sé si le preguntan a usted también, si es algo que se hereda, porque su madre lo tuvo, su abuelo lo tuvo, en su casa ha habido muchas personas con piedras de la vesícula. ¿Hay alguna predisposición familiar a que uno pueda tener piedras de la vesícula? Como tal, carga genética no existe, es decir, no existen enfermedades en las cuales se sepa que hay una herencia, como decimos nosotros, autosómica, dominante o recesiva, en la cual haya predisposición para hacer piedras de la vesícula. Pasa como con otros padecimientos, que es una cosa tan frecuente que es habitual que dentro de una familia tengamos varias personas que han padecido o padecen piedras de la vesícula. Yo me lo he encontrado muchísimas veces, pues, la paciente me dice, mi madre está operada de piedras de la vesícula, mi tía también y tengo un hermano que también está operado de piedras de la vesícula. Pero como tal, carga genética no tiene, sin embargo, sí es frecuente encontrar asociación familiar y sí que es verdad que hay factores predisponentes a tener piedras de la vesícula, como por ejemplo, pues, tener el calcio elevado en sangre, que ahora lo comentaremos, que sí que tienen una predisposición familiar, pero lo que es la colitis y en sí no tiene carga genética. Normalmente, la composición de las piedras en la vesícula, ¿de qué son? ¿De qué material son? Bueno, la bilis, para que la gente lo entienda, es un fermento que se produce dentro del hígado, es decir, nosotros tenemos el hígado, imaginemos que es como un árbol de ramas más pequeñas a ramas más grandes y al tronco final, pues, desde esas ramas pequeñas se va produciendo la bilis y la bilis se va filtrando hasta que llega a un tronco principal común. Ese tronco lleva la bilis, toda la bilis del hígado, al aparato digestivo para hacer la digestión, ¿vale? Pues, ese tronco, como a mitad de él, pues, sale una bolsita, que es la vesícula biliar, que almacena bilis para que, en situaciones de digestión, pues, sobre todo comidas con grasas, con fritos... Comidas más copiosas, ¿no? Efectivamente, necesitemos un pulso adicional de bilis que la vesícula se contrae, empuja la bilis y la dirige al aparato digestivo. Y ayuda a la digestión. Correcto. La digestión se produce, inicialmente, por recordar, en el estómago con el ácido y luego, después, en el intestino delgado con las secreciones biliares y con las secreciones pancreáticas, ¿no? Pues, la bilis en sí tiene tres componentes esenciales, que son las sales biliares, la lecitina y el colesterol. Y, en función de que uno u otro componente domine o predomine, que suele ser una anormalidad, la bilis tiene tendencia, pues, a sedimentarse, a depositarse, a espesarse y, finalmente, pues, se forman piedras como paso final del espesamiento de la bilis. Y hay dos tipos de cálculo, esencialmente, don Antonio. Eso es, porque muchas veces nos preguntan los pacientes, yo piedras, piedras no tengo, me ha dicho el médico que tengo barro. Bueno, cuéntenos los tipos de piedras. El barro, en realidad, es la fase intermedia, desde que la bilis se empieza a espesar, hasta que se forman piedras, pero piedras, como estamos viendo en la imagen, es que son piedras bien concretadas, bien formadas, y son piedras como las que nos podemos encontrar en la calle, en la playa, algunos parecen auténticos cantos rodados, ¿no? Pero los tipos de piedras, en realidad, son, esencialmente, o de colesterol o de bilirrubinato cálcico. Según sea uno u otro de los que he dicho antes, el fermento que predomina. En cualquier caso, la composición de la bilis y de las piedras no es tan importante como el hecho en sí de tenerlas y los síntomas que son adicionales. Como la repercusión. Bueno, yo ahora no sé si tengo piedra o no en la vesícula. Habitualmente, ¿cómo van los pacientes a su consulta a decir, oiga, algo está pasando en mi cuerpo, y a lo mejor le orienta a qué es una piedra en la vesícula o lo que tiene ese paciente? Bien, tenemos tres escenarios concretos en los cuales los pacientes vienen a la consulta, a mí, a la consulta de cirugía, por padecimiento de piedra en la vesícula. El primero, el paciente que ha tenido lo que se llaman síntomas agudos. ¿Cuáles son los síntomas agudos? El cólico biliar. Igual que existe el cólico nefrítico del riñón, existe el cólico biliar. El cólico biliar es un dolor muy intenso que da en la boca del estómago, es un dolor realmente insoportable, que obliga al paciente a ir a la urgencia del hospital, que se acompaña de sudoración, de vómitos, de malestar, que suele aparecer después de las comidas. Es una ligera molestia por aquí, es un dolor franco y muy intenso. Y que es la forma más frecuente de expresión aguda de tener las piedras en la vesícula, junto con las complicaciones agudas de las piedras en la vesícula, que son la pancreatitis aguda y la infección de la vesícula, la colexistitis, ¿vale? Esas son las tres situaciones en las cuales no hay ninguna duda, ni del diagnóstico, ni de lo que hay que hacer, que es plantear una cirugía al paciente, pues más o menos inmediata en función de determinadas circunstancias a las que nos vamos a entrar. Vamos a ello. Segundo contexto, que no encontramos la consulta del paciente, que no ha tenido síntomas agudos, pero sí tiene historia de digestiones pesadas, sensación de distensión después de las comidas, molestias en el piso abdominal superior, plenitud, se le hincha la barriga por la tarde después de comer, y a esos pacientes se les hace una ecografía y en la ecografía se les ve que tienen piedras en la vesícula. Digamos que antes teníamos el contexto agudo, este es el contexto menos agudo, son pacientes que no han ido a la urgencia normalmente, y tercer contexto, que estamos viendo cada vez más, el paciente que por cualquier otro motivo, sin haber tenido ni síntomas agudos, por supuesto, ni síntomas menos importantes, se les hace un estudio de imagen, ecografía, TAC, resonancia, y de pronto se encuentra que tiene piedra en la vesícula, y que también tiene su actitud a seguir, y que es una cosa que cada vez con la profusión de las pruebas de imagen, que cada vez hacemos más y vemos más, nos estamos encontrando. Yo voy, acudo a su consulta con alguno de esos tres escenarios, y usted le hace la historia clínica al paciente, ve que la sintomatología concuerda, ¿cuál es la primera prueba o una de las pruebas princess que usted manda para asegurarse que realmente una persona puede tener piedra en la vesícula? Hay dos cosas esenciales que una persona que tiene piedra en la vesícula, la sospechamos, tenemos que hacerle. Lo primero es una ecografía abdominal, todos sabemos que la ecografía es una prueba poco invasiva, que no radia, y que tiene la ventaja de que poniéndole ecógrafo aquí en la zona del cuadrante superior derecho del abdomen, vamos a poder identificar de forma muy fácil la vesícula biliar, y además dentro de la vesícula biliar se ve perfectamente cuando hay piedras y cuando no hay piedras. Y lo segundo, hacer una analítica de la función hepática del paciente, pues para ver determinados marcadores que nos pueden orientar a que haya alteraciones del flujo biliar, y que ello nos da idea de que puede haber piedra en la vesícula. Muy bien, ¿ya está diagnosticada esa paciente? Ese paciente, tenemos las pruebas de imagen, la analítica y todo concuerda para el diagnóstico de colecistitis, perdón, de colelitiasis. Correcto. Ahora vamos a abrir, vamos a contarle a nuestros televidentes las posibilidades terapéuticas que hay. Vamos primero al contexto agudo. Uno ha tenido un colico biliar y está fastidiado y se descubre que tiene piedra. ¿Qué es lo que normalmente usted aconseja en su consulta? En este caso, el paciente ha ido a urgencias y pueden pasar dos cosas. Que en la urgencia le pongan una medicación para romper el espasmo de contracción de la vesícula y se le alivie el dolor al paciente por completo, pues como pasa con los colicones fríticos, por ejemplo. El paciente va a casa, acude a la consulta del cirujano y le programamos la cirugía. Segundo escenario, que el paciente, pese a estar en urgencia y ponerse la medicación, no se le quite el dolor. Ese paciente hay que operarlo cuanto antes. Pues está demostrado que terminará haciendo una infección de la vesícula biliar, lo que sea una colecistitis aguda, y el tratamiento de esto, el mejor tratamiento posible que hay es la extirpación quirúrgica de la vesícula biliar, que además cuanto antes se haga, técnicamente va a ser menos compleja y va a haber más posibilidad de ser afrontada con cirugía mínimamente invasiva o cirugía laparoscópica, que llamamos hoy. Vamos poniendo en los otros dos escenarios, que uno tiene un cuadro subagudo que va tolerando o nunca ha tenido síntomas. ¿Qué le recomendaría a usted en su consulta? Cuando un cuadro subagudo en el cual los síntomas parecen que pueden estar debido a las piedras en la vesícula, mi consejo a los pacientes, siempre como profesionales, que se operen. Igual que en el caso anterior, cuando los síntomas son continuados, repetidos e invalidantes, aconsejo que se hagan lo antes posible. Aquí no hay ninguna necesidad para priorizar la intervención ni dar una prioridad absoluta porque el paciente no está teniendo síntomas agudos. Lo que sí le aconsejamos es que las comidas que pueden despertar el cólico biliar, que son las comidas esencialmente las que tienen mucho contenido en grasa, las que tienen muchos productos fritos, o sea, son con aceites que no son excelentes, las eviten en la medida de lo posible, que eviten, por supuesto, también el alcohol. En esas circunstancias, el paciente puede programar la intervención en un periodo de dos, tres, cuatro, cinco meses cuando le convenga, siempre informando al paciente de cuáles son los síntomas agudos y que si estos aparecen, venga la consulta. Debe acudir a mí. Y con la persona asintomática, entiendo que sería algo parecido. Con la persona asintomática, es decir, la persona que nunca ha tenido síntomas de tener piedras en la vesícula y que se descubre de forma casual, es donde tenemos, digamos, el mayor punto de debate hoy en día los médicos y los cirujanos y donde las posturas en los últimos 20 años no han terminado de estar confrontadas, han ido variando y yo me acuerdo cuando empecé de residente que se operaban prácticamente a todos los pacientes. Luego vivimos una época en la que los pacientes con litiasis biliar descubiertos de forma casual no se operaban ninguno y ahora yo creo que hay que un poco, como estamos en la medicina personalizada hoy en día, customizarlo y saber un poco las características y el perfil del paciente. También considerar en esto que tener piedras en la vesícula biliar durante más de 35 o 40 años es un factor que se sabe conocido como predisponente al cáncer de vesícula biliar. Por tanto, una persona joven con 20, 25, 30, 35, 40 años con la esperanza de vida media en nuestra sociedad que está por encima de los 80 que se le descubren piedras en la vesícula, mi consejo hoy en día es que se operen. ¿Por qué? Porque le vamos a evitar problemas a medio y largo plazo, cólicos biliares, cáncer de vesícula biliar, pancreatitis, infecciones de la vesícula, a un muy bajo coste. ¿Y a qué digo muy bajo coste? A un riesgo de complicaciones escaso en una cirugía que es mínimamente invasiva y en una cirugía que se acompaña de muy, muy pocas secuelas crónicas que puedan alterar la calidad de vida de un paciente. Imagínese usted, que ya me ha dado su consejo que me opere, si no me opero, ¿qué podría pasar? ¿Cuáles son las consecuencias de que una piedra se escapara de la vesícula al colédoco? ¿Qué podría pasar? Si una persona no se opera y tiene piedra en la vesícula, puede estar expuesta a los escenarios que hemos comentado antes. El primero, que le den cólicos biliares, que es de los alquilada a un cólico biliar y no tengo ningún problema en decir que yo tuve un cólico biliar complicado con una pancreatitis y a la edad de 32 años lo pasé muy mal y no dejé que pasara ni una semana antes de operarme porque eso se pasa muy mal. Entonces, el que le da el cólico biliar ya sabe que va a ir al quirófano directamente y el problema más grande es cuando las piedras, que como hemos explicado antes, de la vesícula, la bilis se conecta con el conducto biliar, que alguna piedra se escape de la vesícula junto con la bilis, pase al conducto biliar y obstruya el flujo de bilis que puede producir una situación realmente grave que es una infección de la bilis que se queda remansada en el conducto biliar que eso se llama una colangitis o que la piedra baje más abajo y se impacte en el conducto común que tienen tanto la vía biliar como el conducto pancreático para vertir sus secreciones y eso produce una pancreatitis aguda que es una complicación que puede ser potencialmente grave en el 15-20% de los pacientes y que desgraciadamente pues causa de mortalidad. La cirugía que se realiza vamos a decirle a nuestros televidentes que es una cirugía mínimamente invasiva por la paroscopia cuéntenos un poco. Efectivamente hasta hace 25 años aproximadamente la cirugía de la vesícula biliar era una cirugía que se hacía a través de una incisión por debajo de las costillas para poder acceder a la vesícula y es relativamente traumática porque bueno ahí los planos musculares de la pared abdominal son gruesos tienen un espesor importante y hay que romper mucho músculo para poder acceder. Con la aparición de la cirugía laparoscópica o cirugía a través de pequeñas incisiones cambió por completo el pooperatorio de los pacientes hoy en día en la mayoría de los hospitales el 60-70% de los pacientes que se operan de la vesícula biliar por cirugía laparoscópica no necesitan ingresos hospitalarios y se hace en régimen de hospital de día y la cirugía la hacemos pues a través de 3 o 4 pequeñitas incisiones muy pequeñas medio centímetro un centímetro dos de un centímetro y otras dos de medio centímetro a través de las cuales introducimos una cámara y dos o tres pinzas para ayudarnos y otra incisión más para poder sacar la vesícula. La recuperación de los pacientes es espectacular los que no se van de alta en el mismo día se suelen ir al día siguiente la tasa de complicaciones como he dicho antes es muy baja y la recuperación es tal que los pacientes en una semana de día están haciendo una vida relativamente normal siempre y cuando no tengan que hacer grandes esfuerzos o sea que hacer grandes esfuerzos se tarda un poco más pero la recuperación los pacientes vienen a la semana a la consulta como si no lo hubieran operado prácticamente. Pues muchísimas gracias doctor Ramírez por habernos ilustrado en esta enfermedad tan común una enfermedad que padece mucho de los televidentes que nos están viendo y sobre todo por ilustrarnos en el diagnóstico los síntomas más importantes y todas las oportunidades que hay terapéuticas para tratar este tipo de afección que habitualmente es quirúrgica. sin más vamos a dar por zanjada esta entrevista y vamos a seguir con el tema tan interesante de los pacientes y la asociación de pacientes a propósito de las fisuras del labio y del paladar en un minuto las vamos a ver de los pacientes Pues seguimos con la segunda parte de nuestro programa, que siempre es una parte que a mí me encanta, que es hablar de situaciones que padecen determinados pacientes y comparten cómo se han enfrentado a esa enfermedad y a esas situaciones y luego cómo han dado un paso más adelante y se han involucrado en asociaciones de soporte a pacientes y a familias con este tipo de patologías. Para ello hoy contamos con Esther De Luque. Buenas, Esther. Hola. Bienvenida, es un placer que estés aquí con nosotros. Igualmente. En nuestro programa, teníamos muchas ganas de que vinieras por aquí. Muchas gracias por la oportunidad también. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de un tema que no es demasiado frecuente, pero que sí se da en nuestra sociedad, como es el tema de niños que nacen con una fisura en el labio y en el paladar. Sí. En primer lugar, quiero que me cuentes un poco la situación, cómo te enteraste de que una de las niñas... Cuéntanos un poco cómo es tu familia, cuéntanos un poco por encima. Bueno, soy madre de tres niñas, Alejandra la Mayor, que tiene siete años, y tengo mellizas de cuatro años. Y durante mi embarazo gemelar, en la semana 20, en la ecografía de la semana 20, cuando se hace la ecografía de alta resolución, en la 20... Sí, pues detectaron que tenía una fisura labiopalatina. Una de las niñas. Una de los fetos. Y entonces ahí, pues imagínate, empieza el miedo, las dudas... Tu marido y todo, un poco, ¿no? Sí. Una niña venía, en principio, sin ningún defecto... Exacto. ...y la otra niña tenía este problema. Sí. Y entonces, bueno, hay muchas dudas, tiene muchas ganas de solucionar las dudas, de que te informen, de saber cuándo se va a operar, cómo se soluciona, si va a alimentarse bien... ...y entonces hacía falta, en Andalucía no había una asociación... ...dedicada a este tipo de patologías... ...y entonces, bueno, yo seguí buscando por las redes sociales... ...ahora mismo está... ...y encontré que, bueno, a los pocos meses, que había un primer congreso de una asociación dedicada... ¿Dónde fue este congreso? Fue en Granada. Granada. Era una asociación que es joven, nació poquitos meses después de nacer mi hija... ...y no lo dudamos en irnos para allá, a Granada. Entonces, tu marido y tú acercasteis a esa reunión de esta asociación... ...y allí, ¿qué os encontrasteis? Pues allí lo que hubo fue mucha información acerca de esta patología... ...hubo muchos profesionales del Hospital Virgen de las Nieves... Porque entiendo que allí ya había una... ...como una unidad que trataba a este tipo de enfermos. Sí, hay una unidad multidisciplinar que se dedica a esta patología... ...y que lleva muchos años. Entonces, desde allí decidieron crear o asociarse los padres... ...para poder hacer esta asociación, para poder ayudar a otros padres... Claro, y dar soporte. Exacto. Vosotros entonces os fuisteis allí con muchas dudas, miedo... ...y regresasteis más reconfortados. Claro, porque aparte ya decidí participar en esta asociación... ...y bueno, es a nivel de Andalucía... ...ya hay vocales por toda Andalucía... ...yo soy la vocal de Málaga, junto con una compañera mía, Ana María... ...que es de Antequera... ...y la verdad es que, bueno, estamos luchando por hacernos conocer... ...y por que más gente conozca y no le pase lo que le pasa a mucha gente... ...cuando le dicen que tiene... Ese diagnóstico, ¿no? Sí. Y uno pues, claro, las dudas lógicas, ¿no? Que a lo mejor el ginecólogo inicialmente no te puede resolver... Claro. ...porque no eres especialista en la materia... ...y vas a necesitar además el concurso de muchas especialidades. Sí, muchas especialidades, sí. Vamos a seguir con tu testimonio personal antes de irnos unos minutillos a la publicidad... ...y luego seguir con el tema de la asociación... ...y yo quiero que mandes también un mensaje positivo, ¿no? Tu niña está perfectamente ahora... Sí, niña está, tiene cuatro años. Tiene cuatro años, va a su colegio... ...con su hermana, está plenamente integrada... Tiene una vida normal, sí. ...socializada... Sí. ...por tanto, si a ti te lo hubiesen dicho hace cuatro años cómo iba a estar tu hija... ...o tú hubiese parecido a lo mejor ciencia ficción o no... Sí, hombre, hubiera estado más tranquila. ...con todo lo que lleváis a la espalda, ¿no? Sí, yo creo que esta asociación ayuda mucho a eso... ...a tranquilizar a los padres. Claro, y ayuda y da mucho soporte, entiendo... ...a todas las dudas y cómo orientar las cosas. Sí. Bueno, vamos a seguir... ...nos vamos a ir ahora unos minutos a publicidad... ...y a la vuelta de publicidad... ...vamos a seguir... ...con el tema de la asociación que hay aquí en Málaga... ...cómo algún televidente que tenga alguna enfermedad parecida... ...puede ir a solicitar ayuda... ...y también cómo... ...también podemos ayudar... ...los malagueños que somos tan generosos y solidarios... ...a esta asociación. A la vuelta de publicidad seguimos con Esther Benk. Seguimos tras estos consejos publicitarios... ...con Esther De Luque... ...y estábamos hablando de... ...fisuras labiopalatinas... ...vamos a explicar Esther si te parece bien... ...para que nuestros televidentes... ...sepan más o menos de qué estamos hablando... ...exactamente a qué nos referimos... ...cuando hablamos que un niño... ...ha tenido una fisura labiopalatina... ...eso es como tú has contado desde el embarazo ¿no? Sí, bueno... ...la fisura labiopalatina es una malformación congénita... ...que se da uno cada 700 nacimientos... ...entonces la fisura puede ser o solamente labial... ...sino que nace abierto desde el labio hasta la nariz... ...hasta la nariz... ...como se ven ahí en la imagen... ...puede ser una... ...exactamente... ...puede ser una fisura palatina solamente... ...que es el paladar está abierto... ...y tener bien el labio... ...o ambas fisuras labiopalatinas... ...¿cuáles son las más frecuentes?... ...las dos juntas o... ...yo creo que las dos juntas sí... ...son las más frecuentes... ...dentro de... ...hay unilateral... ...que puede ser derecha o izquierda... ...o bilateral... ...como afecta a diferentes partes del cuerpo... ...que puede ser el labio... ...el paladar... ...pues claro necesita el concurso de diferentes especies... ...necesita el cirujano plástico... ...el masilofacial... ...el cirujano pediátrico... ...porque claro... ...la primera operación... ...que sería cerrar el labio del bebé... ...se hace a los 3-4 meses... ...del nacimiento del bebé... ...y luego ya lo que es el paladar... ...también depende de cada niño... ...dependerá... ...del grado que tenga... ...exactamente necesitará una o más operaciones... ...es a partir del año, año y medio... ...o sea que... ...para que nuestros televidentes lo sepan... ...primero se va cerrando el labio... ...quirúrgicamente... ...y luego se va viendo... ...conforme pasa el tiempo... ...el paladar... ...bueno, yo quería que nos contara... ...una vez que hemos aclarado un poco... ...a qué nos referimos... ...con las fisuras labiopalatinas... ...que nos contara un poco... ...una vez que ustedes ya tienen a su hija... ...conocen... ...a la asociación que hay en Andalucía... ...el trabajo... ...que su mayoría de ustedes dicen... ...bueno vamos a dar un paso adelante... ...y no sólo... ...vamos a cuidar a nuestras niñas... ...sino... ...que vamos a intentar en la medida posible... ...también... ...ayudar... ...a familias y a niños... ...que estén en esa situación... ...¿cuándo ocurre eso, Esther? ...eh... ...bueno eh... ...cuando tú ya... ...cuando regresáis de Granada ya tenéis... ...ah sí... ...cuando ya regresamos de Granada... ...ya casi soy la vocal de Málaga oficial... ...y... ...y decidimos pues... ...ponernos en marcha pues... ...para... ...nuestra misión es... ...conseguir equipos multidisciplinales... ...en todas las provincias andaluzas... ...claro... ...vamos a eso... ...ustedes están trabajando aquí... ...todas las personas que pertenecen a la asociación... ...para que la atención esa... ...que le dan las diferentes especialidades... ...está coordinada ¿no? ...que esté coordinada por distintos profesionales... ...que hace falta... ...en ese tipo de patologías... ...como son... ...sí, sí, sí, digame yo... ...como son los cirujanos plásticos... ...los... ...los masilos faciales... ...también necesita otorrinolaringólogos... ...porque son niños que tienen mucha tendencia a otitis... ...por lo tanto tiene que tener un seguimiento auditivo... ...también necesita logopeda... ...porque claro, sobre todo los que tienen... ...el paladar abierto... ...porque le cuesta más trabajo hablar... ...pero con un seguimiento logopédico... ...los niños se consiguen hablar normal, vaya... ...suelen tener una entonación nasal... ...pero que eso con un buen profesional logopédico... ...se puede recuperar... ...y todo ese trabajo lo están haciendo... ...en la unidad multidisciplinar... ...que hay en el Hospital Materno Infantil... ...aquí en Málaga Capitán... ...el equipo multidisciplinar ha empezado este año... ...el año, perdón, el año pasado... ...en el 2019 ha empezado a funcionar... ...y la verdad es que estamos muy contentos... ...porque creo que hay unos buenos profesionales... ...y de hecho, el año pasado ya han... ...hay un otorrinol... ...un ortodoncista, perdón... ...un ortodoncista, que se ha sumado al equipo... ...exactamente, que antes no había... ...claro, o sea, que se van obteniendo cada vez más... ...la ayuda y el concurso de todos los especialistas... ...que se necesitan... ...y entiendo que también el hospital estará encantado... ...de contar con una asociación... ...que ustedes también le dan apoyo... ...y le dan feedback, ¿no? Sí, sí, de hecho estamos en contacto con ellos... ...ahora de hecho va a haber un congreso en Málaga... ...en Antequera... ...de Azafilab... ...y queremos contar con ellos para que ellos... ...sí, aquí se ven imágenes... ...estamos viendo imágenes de un congreso que hubo en Cádiz... ...sí, sí... ...y vosotros queréis repetir la experiencia... ...aquí en Málaga, ¿no? Sí, sí... ...para que las familias puedan acudir allí también... ...de alguna forma visibilizar... ...que hay mucho que decir y muchas respuestas... ...a los niños con este problema... ...y sobre todo para los nuevos padres que se ven en esta situación... ...con tantas preguntas, tantas dudas, pues... ...claro, porque estableceréis una relación con ellos... ...yo creo que siempre hablamos aquí de una cadena de favores, ¿no? ...a mí me han ayudado, yo sé por dónde están pasando estas familias... ...me pongo de su lado, ¿no? Sí, sí, sí... ...y eso ayuda muchísimo, ¿no? Ayuda mucho el apoyo... Bueno, imagínate que alguno de nuestros televidentes... ...tiene algún problema relacionado... ...y quiere resolver sus dudas... ...¿cómo se puede poner en contacto con vosotros? Aquí estamos viendo... Sí, eso es muy fácil... ...una tarjeta con vuestros contactos, ¿no? Pero habitualmente, ¿cómo lo hacen? Habitualmente, o bien por un teléfono que tenemos... ...que está completamente las 24 horas en activo... ...que ahí, en el momento en que llamas... ...te solucionan tus primeras dudas, tus primeros miedos... ...pero también puede entrar en la página web de Asafilab... ...que es www.asafilab.es... ...está en la pantalla, la están viendo nuestros televidentes... ...o mandarnos un correo... ...un correo electrónico... ...a info.asafilab.es... ...también tenéis perfiles en las redes sociales... ...en Twitter y en Facebook... ...y en Instagram, para también un poco compartir... ...y hacer visible este tipo de ayudas, ¿no? Correcto. Por tanto, cualquier malagueño... ...cualquier persona que esté interesada... ...en los servicios, en cómo podéis ayudarle... ...pues solo tienen que llamarlos por teléfono... ...o mandar un correo electrónico. Y ahí, en la página web, está la manera de asociarse. Claro, imagínate que yo digo, bueno... ...pues no tengo en mi entorno... ...ninguna persona con esa enfermedad... ...pero es un tema que a mí me interesa... ...y ahí se ve la página web, que le estamos poniendo ahora... ...y yo quiero colaborar... ...yo quiero... ...pues si puedo de voluntario... ...puedo con una aportación económica... ...eso se puede hacer. Se puede hacer perfectamente... ...de hecho, te puedes asociar... ...es una cuota de 35 euros... ...pero ahí te incluye, que lo veo un punto bastante fuerte... ...es un WhatsApp, donde están todos los padres... ...de estos niños, de la asociación... ...y donde tú puedes preguntar lo que quieras... ...entonces, ahí hay muchos padres que te ayudan... ...por ejemplo, sobre todo, al principio... ...el tema de la alimentación, de las tetinas... ...de las operaciones... ...porque todo, temas muy prácticos, ¿no? ...porque uno dice, tú te has hecho referencia... ...a la tetina, tal... ...pues dicen, pues mira, la venden en tal sitio... ...y tiene que ser... ...o yo he probado esta tetina, a mí me ha ido mejor... ...o puedes probar esta otra... ...en fin, hay mucha... ...una comunicación muy fuerte entre los socios... ...y eso ayuda muchísimo, claro... ...y eso fortalece, ¿no?, el tema de la atención, ¿no? Sí. ...por tanto, uno puede ayudar... ...colaborar con esta asociación... ...y ahora, ¿cuáles son los retos... ...que os habéis puesto para este año... ...aparte de hacer esta reunión... ...que me has dicho que será en Antequera... ...o habéis puesto retos de fortalecer... ...ese equipo multidisciplinar... ...alguna cosa más que tengáis en mente... ...tenemos hecho ahora un folleto... ...para profesionales... ...sí, este folleto que lo tenemos... ...este folleto tan interesante... ...bueno, este es para los padres... ...este es para los padres... ...y hay otro... ...y hay otro para profesionales... ...para profesionales... ...para que sepan tratar... ...a este tipo de pacientes... ...a este tipo de pacientes... ...el paradrapo... ...que se le pone a los niños... ...o la tetina que hace falta... ...o lo que haga falta en esto... ...en el caso de que ya está operado de labio... ...si no se puede usar chupete... ...no se puede usar biberón... ...hay que hacerlo... ...en fin, que son cosas... ...bien, pues yo ahora quiero estar... ...te agradezco toda la información... ...que nos has dado... ...soy una madre coraje... ...tanto tú como tu marido... ...también un padre coraje... ...yo que conozco a tu hija... ...es un encanto de niña... ...y es una maravilla... ...tener este tipo de soportes... ...que se os vea tan implicado... ...pero quiero que mira a tu cámara... ...y des un mensaje... ...de esperanza... ...y de que... ...de restarle... ...agobio a los padres... ...que se están enfrentando... ...con su hijo... ...que tiene este tipo de enfermedad... ...y todavía están... ...un poco en la fase esa... ...de aceptación... ...de aceptación ¿no?... ...quiero que les dé un mensaje... ...de esperanza... ...de que se puede ¿no?... ...pues simplemente decirles que... ...estos niños son niños muy especiales... ...que han nacido luchando... ...y que son niños normales... ...y que se van a desarrollar normal... ...y que paso a paso... ...se va a ir solucionando... ...y si tienes encima... ...una asociación... ...donde hay padres... ...que están en tu misma situación... ...y que te pueden ayudar... ...pues... ...que mejor ¿no?... ...pues con ese mensaje esperanzador... ...nos quedamos... ...un mensaje bonito de que... ...siempre... ...en esta vida... ...uno puede... ...no rendirse... ...siempre después... ...del mazazo de una información... ...o de padecer una enfermedad... ...que uno... ...entre en sus planes... ...pues gracias a Dios... ...y gracias al trabajo de muchas personas... ...si hay respuestas para estos niños... ...son niños que emocionalmente... ...son un encanto... ...y en un entorno familiar... ...como el vuestro... ...pues siempre se le ayuda... ...muchísimas gracias Esther... ...esperamos contar contigo... ...hacernos eco... ...de cuando tengáis... ...el... ...el... ...la reunión en Antequera... ...muy bien... ...daremos eco de ella... ...vale... ...y nosotros ahora vamos a seguir... ...con un tema también... ...interesantísimo... ...que es el último tema... ...de este programa... ...que es a propósito... ...del ganglio centinela... ...¿qué es exactamente... ...el ganglio centinela... ...a qué nos referimos... ...cuando hablamos de eso... ...para ello vamos a contar... ...con Carmen Puente... ...la jefa... ...de servicio de medicina nuclear... ...del Hospital Regional de Málaga... ...que nos va a hablar... ...tanto de su especialidad... ...como de lo que es... ...el ganglio centinela... ...sólo en un minuto. ...el ganglio centinela... ...easter de san Catalupe... Bueno, una de las especialidades más desconocidas en nuestro medio sanitario es la medicina nuclear. Uno incluso se asusta, ¿qué tendrá que ver con fármacos, isótopos, cosas radiactivas que en vez de ayudar a la salud pueden incluso ser perjudiciales? Por tanto, hoy queremos contar, para solventar todas estas dudas, con una de las personas referentes, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional, de la medicina nuclear. Bienvenida, Carmen Puente. Muchas gracias. Es un placer contar aquí contigo, una profesional de tu altura científica, y honras, sin duda, a este programa. El placer es mío. Felicidades por el programa. Muchas gracias, Carmen. Bueno, vamos a hablar, vamos a contarle a nuestros televidentes, ¿a qué se dedica exactamente la medicina nuclear, su especialidad? Pues la medicina nuclear es una especialidad que utiliza radiotrazadores o radiofármacos para el diagnóstico y tratamiento de muchas patologías. Los radiotrazadores, para explicarlo un poco... Eso, ¿qué es un radiotrazador? Un radiotrazador es una sustancia que lleva un transporte, que es el trazador, y un isótopo radiactivo unido, que emite una radiación y nos va a permitir detectar desde fuera... Con una máquina. Con una máquina llamada gamma cámara o llamada tomógrafo PET. PET. Nos va a permitir detectar dónde se acumula esta sustancia. Utilizamos sustancia según lo que queramos estudiar. Si es un diagnóstico o son para tratamiento. Si queremos ver el hueso, el trazador va a ser una sustancia que tiene afinidad por el hueso. Si queremos ver riñón, tenemos que utilizar una sustancia que se elimina o se fija en el riñón. Y siempre unido a un isótopo que allá donde se acumule, una vez inyectado por vía intravenosa, pero también por vía oral o por inhalación, se va a distribuir en el organismo y se va a fijar en aquel órgano que tiene afinidad por él. Y desde fuera nosotros podemos obtener un mapa que se llama gamografía. Te dan una imagen que te orienta... Exacto. ...dónde se acumula y dónde está la patología. Son imágenes, a diferencia de la radiología, son imágenes funcionales, no son estrictamente anatómicas. Pero es que la función de un órgano normalmente se altera antes que la estructura del órgano. Perfecto. O sea que pueden anticiparse... Exacto. Puede ser más precoz que la radiología. No obstante, de unos años para acá, para solventar esa falta de definición anatómica de los gamagrafos y de las gamacámaras, se hacen equipos que llaman híbridos, que llevan asociado un TAC, un escáner, como el de rayos. Es una radiología que hace la foto, pero... Y en la misma exploración obtenemos una imagen funcional y una imagen anatómica. Que no hablan de cómo está funcionando ese órgano en concreto. Exactamente. Esos radiotrazadores, doctora Puente, ¿cómo se introducen en el cuerpo humano? ¿Oralmente? ¿Se pinchan por la vena? ¿Cómo se hace? Bueno, la mayor parte de las veces va inyectado de forma intravenosa. Son cantidades muy pequeñas que no tienen ninguna interacción dentro del organismo, no producen un efecto biológico. Y la radiación que utilizamos es muy pequeña, son isótopos de vida media corta, que se eliminan luego fácilmente. De hecho, la dosis de radiación que recibe el paciente, aunque vulgarmente la gente cree que la medicina nuclear radia mucho, a veces son incluso inferiores a las exploraciones radiológicas. A lo mejor a menos radiación que da un TAC, ¿no? Por ejemplo. Claro. Y la mayoría por vía intravenosa, pero también bien por ingestión, por ejemplo, en el tratamiento del carcinoma de tiroides, es por ingestión, el yodo 131. O bien por inhalación, si lo que queremos estudiar es la ventilación de los pulmones. Entonces se inhala como un aerosol. Entiendo que como se utilizan radiotrazadores que tienen sustancias radiactivas, el tema de la seguridad será un tema muy relevante en su servicio. Es fundamental. De hecho, todo el personal que trabaja en medicina nuclear debe de tener una licencia, según la categoría profesional, para el manejo de isótopos. Y es una especialidad hiperregulada el Consejo de Seguridad Nuclear, a nivel nacional, hace todos los años una revisión, exige la dosimetría. Todos llevamos nuestro dosímetro. Dosímetro, que son el aparatito que se ve en sus vatas y que los pacientes lo ven. Claro, y todo el mundo tiene que estar familiarizado con esto, el técnico, el ATS, el facultativo, el radiofarmacéutico. Muy bien. Por tanto, la seguridad está garantizada. Absolutamente. ¿Cómo le podemos decir a nuestros televidentes malagueños que nosotros en Málaga, en el Hospital Regional de Málaga, contamos con la tecnología que es equiparable a los mejores centros del mundo? Absolutamente, sí. Nosotros tenemos las cámaras, que son sistemas híbridos con TAC. Porque decía usted, imágenes y temas funcionales. Y tenemos el PET. El PET hoy es el arma más potente diagnóstica en los procesos oncológicos. Hoy no cabe el seguimiento y tratamiento de un cáncer sin contar con tecnología PET. Forma parte de todo el proceso oncológico. No solo oncológicos, también para otras enfermedades benignas. Pero oncológico es imprescindible hoy en el diagnóstico, en el seguimiento, en el estudio, en la respuesta al tratamiento, en ver las metástasis, si se ha extendido este pulmón, en las recidivas, pacientes que ya han superado una enfermedad oncológica. La evolución y el seguimiento es imprescindible. Absolutamente imprescindible. Vamos a un caso concreto que es el que nos lleva hoy, porque en esta sección que estamos, una sección de enfermedades que normalmente sufren mal las mujeres y donde nos ayuda una mujer médico a acercarnos a ellas. Vamos a hablar del ganglio centinela. ¿Qué es el ganglio centinela? Para que lo sepan nuestros televidentes de una forma sencilla. Muy bien. Antes de decir qué es el ganglio centinela, voy a explicar que la mayoría de los tumores se extienden al resto del organismo por la sangre o por los linfáticos. Los linfáticos forman parte de nuestro sistema inmune, nos defienden de las infecciones de partículas extrañas. Y esos linfáticos, que son canalillos, acaban en una estación recolectora de la linfa, el líquido que recoge todo esto. Esos son los ganglios. Los conocidos ganglios. Exacto. Que tenemos por todo el organismo. Que estamos viendo en el organismo, ahí en esa imagen, son los nodulitos esos verdes que se ven. Exacto. Tenemos en el cuello, tenemos en la sila, tenemos en el pecho. Estos ganglios, cuando una paciente es diagnosticada de un cáncer de mama, porque es lo más habitual en el ganglio centinela. Vamos a centrarnos en cáncer de mama y ganglio centinela. Exacto. Pues el ganglio centinela es el primer ganglio que recibe las células tumorales de ese tumor, si se desprenden. Afortunadamente, hoy en día, tres de cada cuatro tumores de mama se diagnostican muy precozmente gracias a los screenings, pero es fundamental conocer el ganglio centinela, si está afectado o no. Primero, porque vamos a saber si el tumor está solo localizado o se ha extendido. Y segundo, porque la cirugía es muy diferente de tener ganglios afectados, las antiguas linfaderectomias. Que se vaciaban todos los linfáticos de la axila y provocaban alteraciones de la movilidad, la hinchazón del brazo por la linfa, etc. Entonces, encontrar ese ganglio es fundamental. Es clave. Claro. ¿Cómo se encuentra ese ganglio? Bueno, pues hay varios métodos, pero el más desarrollado y el más eficaz, desde mi punto de vista, es mediante la inyección de un trazador en el área peritumoral de la mama. Y cuando lo inyectamos, se van a comportar esas partículas, porque son partículas coloidales, se van a comportar como si fueran células tumorales o otro tipo de partícula extraña, y van a ir a los ganglios. El tumor, cuando se expande, lo hace de una forma escalonada, es decir, no lo hace al tuntún. Si el ganglio centinela, que es el primero, no está afectado, los siguientes tampoco. No van a estar afectados, de ahí la importancia. Importantísimo. Centinela es el que nos dice, oiga, que estoy o no estoy. Correcto. Sigue usted investigando o no, o quédese usted. Exacto. Entonces nosotros, después de eso, hacemos una imagen con la gama cámara. Esto se hace de forma ambulatoria, el día antes de la cirugía, y vemos dónde se ha acumulado esa actividad. Ese es nuestro ganglio centinela. Y al día siguiente en la cirugía, el cirujano, el nuclear, se traslada con una sonda portátil. Con un aparatito, que yo lo veo en el quirófano, lo pone y empieza, para que lo sepa... A pitar. Pi, 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 pi. Eso lo significa. Porque acumula muchas cuentas. Que hay ahí, acumulado... Cuentas. Que ese es el ganglio centinela. Centinela. Porque es donde ha llegado la actividad que nosotros hemos inyectado. Perfecto. Y el nuclear le dice al cirujano, ahí está el centinela. El cirujano lo extrae y hace biopsia de ese ganglio. Biopsia es, lo estirpa y lo manda a analizar. Y el patólogo dice, después de sus cortes, tal, este ganglio no está afectado. Entonces ya el cirujano se limita a la cirugía del tumor. Decide que su gesto quirúrgico sea más importante, más extenso o menos extenso, dependiendo de la información que se le ha dado con el ganglio centinela. Exactamente. O sea, que sirve para dos cosas. Para estadiar, porque claro, no es lo mismo tener un tumor localizado en la mama, localizado. Que tener afectados los ganglios. Ya hay que pasar otro tipo de cirugía más agresiva, lógicamente. Y luego, que eso también influye mucho en el pronóstico, lógicamente. Y luego quita todos los efectos secundarios de una linfa de endestomía total de la fila. Total, que genera muchas problemáticas. Por tanto, el ganglio centinela nos está ayudando, primero, a ser menos incisivo o menos extenso en la cirugía de mama, cuando no están afectados. Y luego, por otro lado, también nos está hablando en parte del pronóstico que puede tener esa mujer. Efectivamente, claro. Porque un tumor localizado, a veces, los tumores infiltrantes me estoy refiriendo, a veces, con la cirugía acaba todo, o con cirugía y radioterapia, con cirugía del tumor, o cirugía del cuadrante mamario. Del cuadrante de la mama. Pero si el ganglio está afectado, ya estamos hablando de un estadio algo más avanzado. Es muy importante compartir con nuestros televidentes que esta tecnología se hace de rutina, que no es una cosa excepcional, sino que se integra dentro de los protocolos habituales. Exactamente. Es en el diagnóstico del carcinoma infiltrante, el paso siguiente es la disección del ganglio centinela, la biosea del ganglio centinela, salvo en tumores muy grandes, tumores inflamatorios, que ya se supone que, digamos, ya está en un estadio más avanzado. Y, bueno, si se hace rutina. Claro. La medicina nuclear ahí ha dado un paso, una ayuda fundamental, en este caso, a la cirugía oncológica, a la cirugía del cáncer, porque lo que usted no decía antes, la medicina nuclear, va un poquito por delante de cómo se está comportando el tumor. Claro. Aparte de la mama, se hacen otros tumores, por ejemplo, el melanoma, que es donde se inició el ganglio centinela en los años 90, se inició precisamente en el melanoma. Claro, en el melanoma es más imprevisible dónde van a... a qué ganglios van a ir, por eso hay que hacerlo también, una imagen antes, para ver dónde va cada... el trazador. Claro, el trazador. Sí. Y se está avanzando también... Muchísimo. Tumores ginecológicos, en la vulva, el cervix, el cuerputerino, en pene, bueno, va avanzando poco a poco para aplicarlo a todos los tumores que sean factibles de... Claro, de este tipo de tensión y de beneficiarse de esta técnica. Sí. Por tanto, yo le quiero agradecer que haya arrojado mucha luz sobre este tema. Yo creo que nuestros televidentes han podido resolver muchas de sus dudas de lo que significa el ganglio centinela, que por suerte es una tecnología que se utiliza habitualmente, de forma ordinaria, que en Málaga, tanto en la medicina pública como en la privada, tenemos equipos tecnológicos al nivel de los mejores centros del mundo. Y yo quiero, doctora Puentes, que acabe usted un poco con un mensaje esperanzador de por dónde va a ir el futuro de este tipo de cosas, ¿no? Si vamos a avanzar más todavía. Sí. La medicina nuclear es una especialidad joven, realmente no tiene más de 50 años y ha ido evolucionando gracias al descubrimiento de nuevos trazadores y a la mejora de la tecnología. Esto es imparable, el progreso tecnológico. Y yo creo que siempre va a ser una especialidad, sobre todo, también en enfermedades benignas, pero sobre todo en las enfermedades oncológicas. Es imprescindible ya la medicina nuclear en los protocolos de las enfermedades oncológicas. Pues muchísimas gracias con ese mensaje esperanzador de desarrollo de su especialidad que irá en beneficio de todos. Nos vamos a quedar. Espero, ya vamos a finalizar nuestro programa de hoy, nuestra edición de hoy. Espero que haya sido de su interés. Hemos tocado la actualidad sanitaria con los catarros dichosos y las gripes que estamos padeciendo en este mes frío. Luego hemos seguido hablando de un tema muy frecuente en nuestra población, como son la litia sibilial, las piedras, las vesículas. Hemos continuado con la sección que nos gusta tanto de los pacientes y la asociación de pacientes, hablando con Esther De Luque sobre los pacientes que tienen fisuras labiales o palatinas o labiopalatinas y hemos acabado con la doctora Puentes hablando de medicina nuclear y sobre todo del ganglio centinela que es tan interesante y tanto bien está haciendo el haber introducido esa tecnología. Sin más, lo emplazo para la semana que viene aquí en Más Salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!